Hola chicos, chicas, soy Dani y bueno, hoy vengo a traeros un vídeo en el que os enseñaré una noticia, ¿vale? Que ha salido en la página área jugones de GTA V, ¿vale? Es una página bastante fiable por lo que lo podemos creer, ¿vale? Y os dejaré el link en la descripción para que lo veáis vosotros. Bueno, esta noticia, ¿vale? Es este el cartel que han puesto los de Rockstar y bueno, dice que será un evento desde hoy el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, ¿vale? Con la conmemoración de Halloween, ¿vale? Tendremos doble RP y doble dinero en partidas a muerte, ¿vale? Que son los a muerte creadas por la comunidad, ¿vale? O sea, que sean verificadas como partidas que sean de Rockstar. También tendremos un nuevo contenido como camisetas y algunas máscaras, ¿vale? También sabemos que hay una tienda de máscaras y bueno, deciros que también podemos decorar algunas armas, ¿vale? El humo del coche, ya sabéis que el humo podemos cambiar de color, pues ahora añadirán, no sé si uno o dos más. Y las granadas de humo que tiramos, ¿vale? Esas granadas que podemos comprar, ¿vale? Que el humo pues es como gris o oscuro y todo eso, pues se podrán cambiar por naranjas, ¿vale? El color naranja. Lo que más suele ser, pues bueno, finalmente habrá un concurso de fotografía donde el ganador se llevará un millón de dólares de GTA, ¿vale? Eso es la verdad que me parece bien porque así la gente participa y bueno, como veis añadirán algunas caretas, como veis aquí en la foto, ¿vale? En el póster este que han puesto, no son las normales, están como deshidratadas y todo eso. Y bueno, deciros, esta canción, ¿vale? Me la ha dicho un suscriptor, me ha dicho que la ponga, que le gustaría. Entonces yo os digo que si queréis que ponga alguna canción, por supuesto que no tenga copyright, por favor. Y... O algún tema del que hable de GTA o algunas cosas que me lo digáis en los comentarios porque veis ya. Me la han pedido y ya este es el siguiente vídeo y ya la he conseguido y la he puesto. O sea, que por mí, que comentéis lo que queráis y bueno, como siempre, participar, ¿vale? Y like, suscribiros si no lo estáis, compartidlos con todos vuestros amigos y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!